En Pérez Celedón hay de todo un poco, verduras, productos enlatados, lácteos, productos cárnicos, granos básicos, café, azúcar y demás. Precisamente con el objetivo de dar a conocer todo lo que siembran, es que el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, se llevará a cabo el primer festival de la producción generaleña. La actividad se hará en el Boulevard de San Isidro del General a partir de las 9 de la mañana y hasta horas de la noche. Para esta primera edición se contará con la participación de 50 organizaciones del Cantón. Es organizada por la Municipalidad de Pérez Celedón y cuenta con el respaldo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Los precios serán accesibles a toda la población. Así se confirmó mediante una conferencia de prensa que se llevó a cabo. Porque queremos que sea como una fiesta, más que una feria, más que tener la posibilidad de ir a ver los productos, tener la posibilidad de comprar los productos. Queremos fortalecer, queremos promover el consumo de los productos de nuestro cantón. Es que hemos visto como tenemos calidad de productos, como tenemos pequeñas empresas, tenemos emprendedores que durante años se han esforzado. Y como a veces nosotros mismos, los generaleños, ignoramos que esos productos son del cantón. En aprovechar una fecha tan bonita como esta, para realizar una actividad de este tipo. Y muy oportuno además porque como Ministerio de Agricultura y si vemos las políticas actuales para el sector agropecuario, hay un eje fundamental que habla de dignificar a la familia campesina, a la producción agropecuaria. Y lo de dignificar podríamos decir, bueno, no necesitamos dignificarla más, nada más digno que el trabajo del campo, que el trabajo en la producción agropecuaria. Incentivar a producir lo que Pérez Celedón está produciendo, que es mucho. No esperemos solo una alcaldía, solo una alcaldesa o un alcalde podemos tenerlo, ¿verdad? Entonces usted dice que cuando llegó acá conoció todo lo que había, no esperemos llegar ahí. O sea, hagamos promoción y digamosle a la gente, tenemos estos y estos productos producidos por familias del cantón de Pérez Celedón y que se merecen el apoyo, por supuesto, de todo. En el MAC saben que en el cantón hay productores que realizan todo el proceso, desde la tierra y llevan el producto hasta la mesa del consumidor. Gente que está en la producción primaria, gente que está dando valor agregado a sus productos, gente que está organizada, inclusive organizada en consorcios, en cooperativas, en asociaciones y a toda esa población es a la que nos debemos como sector agropecuario y en este caso pues diríamos como organizaciones e instituciones del cantón que tenemos esa responsabilidad de hacer un aporte positivo al desarrollo. Como parte del festival también habrá venta y exposición de artesanías. Los organizadores esperan el apoyo de todo el pueblo en este primer festival. Sumado a ello habrá una serie de actividades culturales.